Bien, bien, tranquilos, tranquilos. Veníamos de varias derrotas y creo que fue una bonita posibilidad de poder retomar esa confianza y obviamente sirve de motivación para el partido que viene el miércoles, que obviamente también es de suma importancia para nosotros y creemos que si trabajamos como lo hemos hecho hoy, podemos marcar una diferencia. ¿Tú de la llave no está cerrada para este libertador? ¿Ustedes van a salir a ser el equipo? Que vamos a salir a matar, nada más. Ya este partido pasó, ahora nos queda descansar para podernos enfocarnos el partido del miércoles y esperemos que las cosas nos salgan como hoy. Es importante arrancar los triunfos también, pero sobre todo sostenerse también en este arranque del torneo, ¿no? Sí, claro que sí, a eso apuntamos y por eso trabajamos. Ahora, como te digo, ya nos toca descansar. Hemos hecho un gran partido y ahora nos toca enfocarnos en otro partido que es de vida o muerte para nosotros y que esperemos con el favor de Dios poder sacar adelante. ¿Y la última nada más con el propio ha sido de repente ha tomado el tiempo de adaptarse o ha sido sencillo? Todavía estamos en un proceso de adaptación, pero venimos a, como todos, a sumar y estamos adaptándonos paso a paso y poco a poco a la idea del juego que tiene. Si bien es cierto, no hemos tenido mucho tiempo de que nos nutra de la forma que tiene de jugar él, pero tiene el concepto bien claro que es el que dejó el profe Gregorio. Así que todos conocemos ese y estamos tratando de hacerlo de la mejor manera posible. Nada, que muchas gracias, muchas gracias por el apoyo. Sabemos que es importante siempre contar con la hinchada porque es un factor bastante vital desde lo anímico para nosotros y que nos sigan alentando, que este equipo tiene para pelear cosas importantes y vamos a trabajar para eso.